Buenos días, buenos días, buenos días, pero por aquí andamos en el Pacífico Humilde, esperen, 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 grandes declaraciones mañana primero de diciembre, grandes declaraciones que se mueven por debajo de la mesa, todo va a salir a luz mañana, esperen ese audio, esperen ese audio, que se está moviendo debajo de la mesa, cuánto quieren darnos alante, cuánto quieren dejar para después, cuánto nos van a dar mensual, quién es el que tiene control de esto, qué más o menos día o fecha lo entregarán, esperen, 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 mañana viernes primero de diciembre, grandes declaraciones, todo lo diré por aquí, todo, Rosario Pacífico Humilde, todo lo diré por aquí, si usted no quiere perderse eso, entre Rosario Pacífico Humilde, que lo entramos de una vez, para que no se pierda grandes declaraciones, mañana viernes primero de diciembre, esperen, 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 9-11, 9-11, 9-11, todo lo que estamos viendo debajo de la mesa, por aquí va a salir mañana, y será último audio hablando de herencia ya, por lo menos en público, mantendré privado hasta el primero de diciembre, digo, el primero de enero y si de ahí para allá no pasa nada, entonces mantendré tranquilo hasta que suceda algo, pero sí se esperan grandes cosas este año, esperen, esperen, toda declaración y todo se dará a luz mañana, primero de diciembre, Rosario Pacífico Humilde, solo en Rosario Pacífico Humilde, esperen, esperen. Por ese tipo de loco, por ese tipo de autronauta, es que la herencia está como está, y por eso es que mucha gente aquí se desencanta, porque cuando usted tira audio de bola de pago y de cosas así, como este señor, este Fernando Nananina, es un charlatán sinvergüenza, tiene muchísimos años hablando de la misma bola de pago siempre, y tiene tan poca vergüenza, ese sí vergüenza, tiene tan poca vergüenza, que sigue en lo mismo todo el tiempo, y aún él sabiendo que ha fallado todo eso, todo este tiempo ha fallado, toda esa bola de pago, sigue en lo mismo, en lo mismo, vean como está ahí hablando ahí, como todo lo que es un loco viejo, y la familia, muchos le ponen atención a eso, porque tiene hasta un grupo y tiene muchísima gente en el grupo, pues yo no estoy en un loco así, no estoy en un grupo así, con un loco así, y fíjense como el señor Alfredo dice lo que dijo hoy, vuelvo y le repito, el que dice, por decir algo, y miren hoy, como este hombre se destapa hoy también, y así va a pasar todo el tiempo, pues él siempre va a estar en eso, y la gente creyéndole, porque aquí hay mucha gente en estos grupos, que son demasiado ilusos, y le meten 80 mentiras, y ellos siguen otra vez y vuelven y le creen a ese tipo de gente así, Dios mío. Pacífico, si a mí no me dan lo mismo, usted y yo va a mantener problemas, problemas ferios, así que espero los míos, espero los míos, mañana viernes, mañana viernes, ¿qué oye? mañana viernes me voy a sentar en el banco de reservas, con mi libreta y mi carta que me dio el banco, para que me den lo mío, yo no cojo esa, yo no cojo esa, ni bola, ni nada, mañana requérame lo mío, porque lo estoy esperando, así que a mí no me hablen bola ni mentira, que yo no cojo esta, buena tarde. Bueno, buenos días, bendiciones, familia, bendiciones RD, bendiciones Europa, bendiciones Estados Unidos y China, y el continente sudamericano, norteamericano, y centroamericano, y caribeño, las familias Rosarias, gente que está en Hawái, ya en Canadá, Francia, España, Alemania, Texas, Nueva York, New Jersey, Guasito, Miami, bendiciones como están los boleros ya, bueno, que cuando va al banco mañana, pues hay un comunicado, como que el banco popular, se fue a la mierda, ¿cómo es la vaina? ¿supiste? ¿y el banco de los peloteros, dónde está? esa gente tenía un cuarto, por pasar a los peloteros, él no pasó a la gente, y que el suelo, esos bancos, Santander, yo no fui a jugar para allá, si ellos supieran. Lo que está bueno de yo conseguirlo, con una grapadora que tengo aquí, agarrarle ese jocico, y graparse, lo que no hable más, para que no hable tanto disparate. Buenos días, familia, oigan, quien sea, el que está diciendo, está ahí la mujer, quien llega mañana, pero van a sentarse, o usted no escucha a nosotros, a los otros grupos, tenemos mucha cuenta de familia, y yo no ponemos centrada, o nada, y si un día lo voy a tener, yo voy a ir todo, para ir a Haití, yo voy a ir todo mi dinero, en la tierra, no me van a dar los autos, pero no, el pueblo hable, ya no es ti, yo sé, Casimiro, yo soy Rosario, mira cómo usted va, si fue hacia mí, con respeto, si fue hacia mí, esta persona, entonces se dirige, tengo mucha cuenta, usted tiene sentido dominicano, sentido dominicano, ser ladrón, y traidor, eso que yo he visto, y matar a nuestra familia, y eso son los políticos, pendejos, los que son dominicanos. Ahora, con lo que es tuyo, yo puse lo que yo quiera, porque aquí ya no estamos buscando patria, ni bandera, ya aquí no estamos en guerra, nada, aquí estamos en un país democrático, y el tío democrático, así, pero dominicano, a mí me trataba muy mal, déjame decirle, para que tú sepas, bendito, nene, yo venía a México, a Estados Unidos, a Israel, o a Alemania, que se jode, estaba en el republicano, amigos que me han dado, un fulete, golpe, engaño, mentira, que tengo que decir, pero yo, yo no puedo amar, es que me maltratan. Buenas tardes familia, buenas tardes, su primo el molleto de este lado, siendo hoy, jueves 30, de noviembre del 2023, señores, fíjense, entre los guerreros, y los portorrealistas, hay una diferencia tan grande, que cuando, los guerreros, comienzan a tirar, bola de pago, nosotros mismos, le caemos arriba, por ejemplo, cuando Julio Ángel, tiró su bola de pago, le caemos arriba, cuando José Guillén, tira su bola de pago, le caemos arriba, cuando Mercedes Vargas, tira su bola de pago, le caemos arriba, cuando Eladio, tiró una bola de pago, le caemos arriba, Scarle, le caemos arriba, entre otros, que han tirado, bola de pago, le caemos arriba, pero los portorrealistas, yo nunca he escuchado, uno de ellos, caerle arriba, a alguno de ellos, que tiran bola de pago, ustedes creen, que justo que este señor, el nananina, la porra, este, tira una bola de pago, hablando disparate, y mañana, estoy seguro, que va a salir, como el que no pasó nada, que gente así, lo que hay que agarrarla, y darle una pela, que quitase la correa, y darle una pela, para que no sean tan sinvergüenza, y no estén poniendo, esta familia a jugar, aquí, se ha dicho, de un tiempo para acá, que no deberíamos estar, gente tirando bola de pago, si no presentan pruebas, que hay que parar eso, por la salud, tanto de ustedes, los portorrealistas, como de los guerreros, deberían no darnos a respetar, de la misma familia, pero no, se queda mucho, alguno de ellos callados, o la mayoría, y no son capaces de enfrentar, a un tipo como este, nananina, que lo que desvergüenza, es Fernando Nananina, carajo, coño, cuánto hay que escuchar aquí, en estos chats, cuánta vagabundería, uno a veces quisiera quedarse callado, pero fíjense, el jugar, con, la, la pobreza, con la necesidad, de la persona, esta gente, hablando de vaina, de pago, de que va a haber, y que que si yo que, oigan, son gente, que no son más, que agarrarla, y darle una buena pela, pero, a todo el mundo, a todo el puerco, le llega su diciembre, algún día, él también, pasará, por sufrimiento, como lo que estamos pasando, mucho de esta familia, Buenas tardes, familia Rosario, soy Fernando Huevoaninas, quiero decirle, a la familia Rosario, ay, ay, ahí viene, ahí viene, este diciembre, señores, ya, no voy a hablar, más de herencia, se espera algo, extraordinario, esperen, 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 este, este último, este último día, ay, ay, el primero, ay, esperen, esperen, ay, 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 bajo la azotea, bajo la azotea, esperen, va a ser extraordinario, ya no vuelvo a hablar, más de la herencia, señores, se espera cosa buena, ay, ay, esperen, el primero será, ay, este último, 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 último viernes del mes, ay, se me pide, Fernando Huevoaninas. Nosotros no están dando, mi gaja, quizá por otro lado, mira esa tarjeta que dan al país, eso no están distribuyendo los bienes, los beneficios de esos dineros, de nosotros, lo están distribuyendo al Estado, lo están distribuyendo los gobiernos, y nos están dando mi gaja a nosotros también, así es que está eso, démonos cuenta que es así, pero ellos tienen que entregarnos nuestra herencia, porque ellos no pueden estar repartiendo ellos y nosotros, lo que deben de repartir a somos dueños, porque eso era privado, pues es privado. Buenas tardes, familia, buenas tardes, pero familia, sabemos, que el Estado, es que tiene a Puerto Real presos, porque, nosotros mismos, que los agarramos presos, y estamos detrás de eso, familia, nosotros somos el Estado, nosotros vengamos también del Estado, está escogido, el Estado también lo tienen, que lo están cuidando, el Estado cuando tiene presos, somos nosotros mismos, también lo tenemos presos, no por etafa, sino porque no quiere hablar, no quiere entregarnos la herencia, después que la fue a buscar, después que la consiguió, después que lo mandamos a buscar ese dinero, para que nos lo entregue, él parece que era para que se lo entregue al Estado, el Estado somos nosotros, no lo ha entregado a nosotros también, nosotros pertenecemos al Estado, donde hay 86 creyentes, es un Estado, que somos nosotros, entonces, es verdad, él se lo entregó a los gobiernos, no al Estado, a los gobiernos, pues lo se lo entregó, y así es que, démonos cuenta de todo eso, que nosotros sabemos, de que el Estado, es que tiene, que él le entrega ese dinero, no a nosotros, nosotros lo tenemos presos, y él le entregó el dinero al gobierno, no se lo entregó al Estado, somos nosotros, y no era para que le entregue al Estado, sino era para que le entregue a los dueños, nosotros somos los dueños, pero pertenecemos al Estado. En el último audio de Adonis, Adonis afirma, si es su voz real, que él, con, eh, personas de importancia, del banco, en donde se está manejando, la nómina, confirma que sí, que sí, él vio, que sí, él puede testificar, que se está trabajando, sobre, el sistema de la plataforma, de pago, a diferencia del doctor, porque real, él está afirmando, que sí, que se está trabajando, sobre eso, y que va a haber un pago. Los disparates que tiramos por aquí a veces, porque no nos controlamos. Los habladores míos funcionan.